1 de noviembre Suenan las campanas que anuncian la llegada de aquellos que se fueron Las almas de los difuntos llegan para reunirse de nuevo con sus familias Para llenar México de ilusión, de emoción y de alegría ¿Pero qué significa la muerte para los mexicanos? En este viaje descubriremos el origen de esta tradición ancestral Cómo son los preparativos semanas antes Y nos sumergiremos de lleno en el alumbrado de las tumbas durante la última noche El momento en que los muertos regresan al Mictlán Esta es la historia de Día de Muertos Choconostle Tuna del nopal Pero es una variedad Porque ahorita vas a ver Es roja Del centro Aquí descansan los restos de agapito Que aunque era chiquito Tenía muy grande el corazón Yo empecé a hacer el vestido de Katrina Tal vez con un mes y medio de anticipación Le doy, le doy, siento que no acabo Mi hija cada año se caracteriza como Katrina Creo que voltea, gira El otro Sí, me gusta más este ¿Este? No, no, no Este Este, este Ajá, el pómulo Y de maquillaje De maquillaje de ojo dorado Nuestra vida es Está tranquila, estamos en paz De repente nos cuesta Porque estoy yo sola con ellos Pero Alguien dijo Tienes el doble de responsabilidades Pero también El doble de satisfacciones Nada más son para mí Somos más de 20 personas en la familia Todos colaboramos haciendo algo Para que esta celebración Pues sea bonita Y es un momento de unión familiar No más Como me sale Dije A mi papá le gusta mucho armar esqueletos Es médico y de repente siempre sale No, es que el fémur no lo hiciste bien No, es que el coxis y tú Bueno, le puse un hueso Pero este, mi papá pone ese detalle Nada más Cada año Cuando hacemos esto Tenemos otra casa ya en el centro de población Y ella pone en su Todo esto Algunas son varitas Otras son alambre Los bracitos Por ejemplo Por ejemplo Hacemos el esqueletito Y ya empezamos a moldear y todo La cabecita La cabecita Pues la vamos haciendo Como nos podamos hacer Y luego Y luego ya La forramos de periódico Le vamos dando volumen Con periódico A lograr la figura Después ya su pintura Y yo desde pequeña Mi madre me enseñó A recibir a los muertos Con amor Con cariño Se los he transmitido A mis hijas Ahora a mis nietas Tú ves como se ponen a trabajar También ellas Para esperar a nuestros muertos La mía es pequeñita ¿La recuerdas? La mía es algo así Esta todavía le falta Lleva aquí otro papel Pero ya se le hace la perforación Para ponerle su foco Y ya se cuelga Y aquí voy a estar esperando a mis ánimas Con mi estrella Pones tu ofrenda Yo acostumbro ponerla así Volteo mi mesa y la pongo así Y toda mi casa se llena de un aroma Muy especial El cempasúchil El pan Y entras Y pues ¿A qué huele? ¿Huele a muerto? No Huele a algo bonito El día de muertos Tiene tradiciones ancestrales O prehispánicas Unas raíces muy profundas Para nosotros Porque es importante en miski Conmemorar a los fieles defuntos Porque es una manera De traerlos a la vida Y es una forma De conmemorar la vida Las fiestas vienen Desde tiempos prehispánicos Es decir Se tienen las raíces Desde que se conmemoraba El Mica Iwik Que era la fiesta A los muertecitos Que iniciaba por ahí Del 8 de agosto En la época prehispánica Una vez que llegaron los españoles Se cambió Por las fechas fuertes Que actualmente conocemos Como 31 de octubre 1 de noviembre Y 2 de noviembre ¿Cómo iban a hacer Que eso no se perdiera Sin que los colonizadores Trataran de decir No lo hagan Si ustedes siguen haciéndolo Están invocando al demonio Solo existían dos cosas El bien y el mal Si actúas bien al cielo Si actúas mal al infierno En la época prehispánica La visión era más compleja Era una cosmovisión Basada en el universo En el comportamiento De la naturaleza Una vez Que se impone Una cultura sobre otra Se pierden El sincretismo Es una mezcla de culturas Es mezclar Una cultura ancestral Con una cultura nueva Pero No se pierde por completo La parte esencial Permanece de alguna forma Pero en la nueva En la época prehispánica Los mexicas Ponían Tlalmanalis Una ofrenda Que ponían a sus antepasados Hechas Con cosas que tenían De su propia tierra La ofrenda Está compuesta Originalmente En un petate Es importante Ponerla en tres niveles Que representan El cielo La tierra Y el petate El inframundo Con los elementos Importantes Uno de ellos Es el vaso de agua Yo creo que aquí Con la sal Y aquí Este sirve El agua para mitigar La sed de los muertitos Que vienen de visita Y también es símbolo De pureza Se mezcla Lo más significativo Que es el copal Para purificar el ambiente Se pone Lacer en medio Y ya empieza a encender O una ramita De madera Que se llama Ocote Esa igual Enciende Como si fuera Un cerillo Grandotote Las velas Son la parte Primordial De toda nuestra Celebración Porque estamos Iluminando Estamos poniéndole luz A nuestras almas Antes no existían Las velas Las velas Es el ejemplo Más claro Del sincretismo Las velas Los sirios Llegan con la colonia Pero antes Como eso No lo teníamos En la época prehispánica Quemaban rajas De ocote El ocote Es una vara De un árbol Que es flamable Y era una manera De simbolizar la luz Ahora no me salió fuego El pan El pan Es el cuerpo de Cristo Los antiguos mexicas Empezaron a hacer Un pan De muerto Dijeron Pues está raro Pero no sabemos Qué significa Y actualmente Mucha gente lo ve Y no sabe Ni qué significa Porque tú no sabes Lo que yo estoy asociando Dentro de esa imagen católica Porque esto Tiene su significado Las canillas El pie El brazo Y una bolita Que va aquí En la cabeza Del cuerpo Del dibujo Seguimos haciendo La tradición del pan Pues con mis hermanos Les digo Vamos a hacer el pan Sí hermano Ándale Pero la tradición Esta no Que no se caiga Hay otro Que se llama Goyete Es una Rosca Una dona Se ve muy bonito Porque es muy vistoso Ese pan rosado Así Brillante Con el azúcar Lo que representa Es un rostro Es un cráneo Es la sangre Del rostro ¿Cómo lo ponen En la ofrenda? Ah bueno Pues lo ensartan Con una caña La caña También es un ciclo De vida Representa una cuenta De 52 años Que era cada ciclo De su nuevo Y al final Empieza a representar Una hilera De cráneos Los evangelizadores Ni encuentran Se ve bonito Pero hay el significado Todavía tras algo Que trasciende Sí me siento yo En una película Algo un poco complicado Ya se le cayó El pelo Bueno Ya se le cayó Está pelona Está pelona En la calle Nosotros siempre Hemos puesto Adornos ¿Y esto? ¿Se marcha? ¿Se van a ocupar más? Sí, digo Pero al menos Ahorita ya Este año es especial Tratamos de que De que nuestra calle Se vea bonita Se vea atractiva ¿Se van a ocupar más? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo poder decirlo tanto sentimiento donde todo el panteón se ilumina? Los aromas del copán, las flores. ¡Qué hermoso, qué bonito! Yo cierro los ojos y me acuerdo de cuando yo era pequeñita y veía las luces y cada luz me imaginaba una almita. Yo no sabía ni qué, una almita, cada flamita. La luz es muy importante en esta celebración, esa señal, ese sentimiento de que las almas están aquí. Mira, perro, es tu ofrenda. ¡Todo para ti! ¿Te gustó? ¿Ya viste cómo se está moviendo, Miguel? Movió su cabeza. Toda es tuya. Tu foto en grande. ¿Estás viendo, Cato, cómo está observando? Sí. Toda para ti, perro. Una de las cosas que ella decía, dijo, no me vayan a olvidar. Y nosotros dijimos, pues que nunca podríamos hacer eso, que nunca, ¿no? Dicen que tu muerto no se muere mientras tú lo recuerdes. Ellos siempre van a estar contigo y no van a morir, porque van a acompañarte siempre. Y los recuerdos son a veces reconfortantes, a veces tristes. A veces río con un recuerdo, a veces me pongo a llorar porque me acuerdo, ¿no? Es muy especial el momento. Pero también es como cuando esperas a alguien que quieres mucho, no quieres que se vaya. Quieres que ella esté contigo. Y saber que van a regresar al otro año para mí es una esperanza de vida. Hay un versito que te voy a decir, cayó como una rosa en más revuelto. Y desde entonces al llevar no he vuelto a su sepulcro lágrimas ni flores. Y es que el ingrato corazón olvida cuando se está en los deleites de la vida que los sepulcros necesitan flores. Nos quedamos contentos, tranquilos. Tal vez esa catarsis nos hace bien el recordar, el sacar todo lo que tienes guardado durante el año. Puede que llores y puede que rías, pero es la manera en que nosotros recordamos a nuestros muertos. Y yo les digo también a las hijas, cuando me toque a mí, me ponen también un canastito con esta. Y la Erika, que es bien vaciladora, me dice, pero me lo digas, si no, no te pongo nada. Bueno, pues ya te voy a dejar a las patitas si no me pones nada. Con la ilusión, con el sentimiento de que los esperamos para el próximo año. ¡A las mil bombas! ¡A las mil bombas! ¡Nos robas, nos robas! ¡Muchas gracias! ¡Quítate! 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 Hola, ¿cómo estás? Aquí Miguel, creador del documental. Solo te voy a pedir que te quedes un minutito más para escuchar algo importante que tengo que decirte. En primer lugar, quiero darte infinitas gracias por haber visto el documental y haber llegado hasta aquí. Si ha sido así, te animo a que difundas este vídeo entre tus amigos, entre tu familia, que lo compartas en redes sociales y que te suscribas al canal. Han sido muchos meses de disfrute creando este documental, pero también han sido muchos meses de sufrimiento y de dificultades para enfrentarme a este proyecto yo solo. Para realizar este tipo de proyectos, normalmente se necesita un gran número de personas. Y hablo de dificultades porque yo me he enfrentado a todos esos procesos por mi cuenta, debido a mis recursos. Todo el documental que habéis visto, lo he hecho yo solo, por cuenta propia. Ojalá que algún día crezca y pueda llegar a financiarme algunos de estos proyectos, porque de algo tengo que comer al final, ¿no? Yo estoy encantado de compartir estas cosas y seguiré haciéndolo como buenamente pueda, pero ojalá que algún día pueda decir que puedo vivir de esto. Esto que os estoy diciendo no es para pediros ningún tipo de donación, al menos por ahora. Os lo cuento porque lo único que voy a pedirte es que de verdad me ayudes a difundir este proyecto. Que lo compartas con tus familiares, que lo compartas con tus amigos, que lo compartas en tus redes sociales. Y sobre todo, que te suscribas. La mejor manera de apoyar este canal es viendo lo que subo. Lo que más me ayuda es que veas estos vídeos hasta el final. Hacer este documental ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Me llevo muchas lecciones de esta tradición de día de muertos. Pero una de ellas es sin duda el cómo la gente de México me ha enseñado a mirar la muerte. A acordarnos de aquellos que se fueron cada año. Y no solo de eso, sino a tener el gusto de sentirlos tan cerca durante unos días. A enseñarnos una vez más que este camino que recorremos, que es la vida, es único. Que solo tenemos este. Y que por ello creo que tenemos que intentar recorrerlo, vivir la vida de la mejor manera posible. No puedo terminar sin agradecer infinitamente a la familia Roque por haber hecho esto posible. Y por hacerme sentir como uno más de la familia. También por supuesto a la familia Peña Pacheco por su generosidad y hospitalidad. Y en definitiva a todos los habitantes de Miski que me cruzaba por el camino. Y que me trataban con simpatía y con respeto y con mucho interés. Muchísimas gracias, un abrazo fuertísimo y seguimos. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipi llevabas, llorona, que la virgen te creí. Ay, de mí llorona, 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 de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo saludo.